¡Gracias! ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fue, fuera! ¡Fue, fuera! ¡Fue, fuera! ¡Vámonos! No, 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 ahí no, ahí no, pobrecilla, no, aquí, mira, aquí, así, ya está, así, ok, ok, muy bien, cerrado. Mira, yo te lo he dicho. Una y otra, una y otra que tengo que ver. Cuidado, te bajas, eh. Gracias, señorita, ya, eh. Vos está en Jessy, vos está en Jessy, ¿quién? No, si vos te metes tanto con tanto. Gracias, señorita. Muchas gracias, eh. Venga. ¡Aplausos para él, venga! ¡Vamos, caña! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está conté bien la foto? ¡Vamos! ¡Vamos!